En mitad de la calle, entre el tráfico y la multitud, olfateaban sus historias. En la 8 con Broadway, en Los Ángeles, el fotógrafo Peter Lindbergh dio con una de tantas. Un segundo, una imagen, o cientos. Cargo, encuadro y disparo, decía William Klein, como si mi cámara fuera una metralleta. Una de las pocas de esos maestros de principios del siglo XX que aún sigue activa. Tenemos esta sensación de estar en medio de la escena. Son fotógrafos que en los años 50, sobre todo, han cambiado la manera de ver. En solo tres semanas se han perdido el blanco y negro de la América de Robert Frank, el glamour de Peter Lindbergh o el color de Fred Ertok. El brillo de Leopoldo Pomés y Steve Giaett o la sangre fría de Charlie Cole, autor de esta imagen. Seis fotógrafos menos, seis objetivos en negro para siempre. Llenan todo de movimiento, de sentimiento, de grano, de ruido, de trepidación y nos demuestran que nosotros cuando vamos andando por la calle no vamos así rectos como si fuéramos un trípode ni nada, sino que nos torcemos, nos agachamos. Desaparece esta generación de fotógrafos y con ellos, dicen también, la fotografía callejera. Ahora, en estos tiempos, sería totalmente imposible y seguro que saldrían denuncias, ¿eh? ¿Qué más ha sacado en primer plano? ¿Qué tal y qué cual? Dentro de 50, 60 años, no vamos a saber cómo era la gente que iba al Museo del Prado en 2019. Se pierde, por tanto, esa forma de mirar. Es como si se cerraran los ojos del mundo y de la realidad. Los ojos con los que bucear en sus archivos. La fotografía es un depósito de memoria. Si nosotros no conocemos el pasado, no podremos construir el futuro. El arte de echar la vista atrás para volver después la mirada hacia adelante. El arte de echar la vista atrás para volver después la mirada hacia adelante.